Estoy yo en la cama, tranquilo, recién levantado, mirando Twitter, refresco la aplicación y de repente ¡pum!, vemos la nueva colaboración de My Hero Academia, para los exquisitos otakus Boku no Hero Academia. Y tengo que decir que se ve genial, puede gustarte más o menos la serie o el final del manga, demasiado hate le cayó, sinceramente. No entraré en detalles, pero no era un final malo. Lo que sí, lo único que diré es que es un manga sobre héroes, no sobre romances. Lo cual deja un mal sabor de boca en ese aspecto. Dicho esto y tras mostraros parte del tráiler, seamos sinceros, todos sabemos lo que estamos pensando. Juno ha recibido una skin antes que Venture. Sí, señoras y señores, Juno, el personaje que ha salido hace menos de dos meses, recibe su primera skin de colabo, mientras que Venture sigue arrastrando por el lodo pidiendo al menos una legendaria normalita. No solo esto, sino que para los main Reinhardt, que quieren todas las skins, lo siento porque esta es la tercera skin seguida que nos dan. Recordemos Optimus Prime, esta temporada la del rey ex anime de World of Warcraft, y ahora All Might de Boku no Hero. O sea, no quiero gastar dinero, Blizzard déjame en paz, por favor. Sé que no estoy obligado. Y es que en verdad estoy pensando seriamente en no pillarme todas las skins. Serán 5 legendarias, pero honestamente, dependiendo de cómo se vean las armas y efectos, me veré más o menos inclinado a comprarlas. Creo que ya ha pasado mi etapa de, wow, mira la colaboración, debo tenerlas. Y ahora lo que me interesa más es lo que, pues bueno, en teoría ves durante la partida. El arma, los efectos, las líneas de voz, todo eso. Que con esto no quiero decir que no me gusten las skins. Repito, se ven genial. Obviamente teniendo en cuenta que al fin y al cabo es como si los personajes hiciesen cosplay. No nos olvidemos del pelo de Cassidy Spike, eso sí que era un crimen. Pero sí es cierto que tras ver lo que son capaces de hacer con las skins de armas míticas, pues me queda como una especie de regustillo de que por lo menos en las colaboraciones, me gustaría que hubiese también algunas armas con este tipo de detalles. Tampoco tan bestias como las míticas que tienen evoluciones, pero sí con algún que otro efecto especial. De todas maneras, aún quedan un par de semanas hasta que lleguen de manera oficial, el 17 de octubre para ser exactos. Que si mis cálculos no fallan, esta temporada termina justo dos días antes de que llegue esta colaboración, el martes 15. Por lo que en teoría también llega la nueva temporada. Así que la verdad, vamos a tener una semana movidita en octubre. Muy movidita. Como debe ser, un par de segundos para apreciar a todos los miembros del canal. Sin vosotros se me haría más cuesta arriba hacer cada vídeo. Mil gracias a todos, en serio. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, pasaos por los directos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo.